Amigos, ya estamos llegando a la primera catarata que no hemos ni llegado y solo con escucharla, no sé si lo escucharán en el video, el sonido del agua es increíble. La caída de agua es impresionante, tienen que verla. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos vinimos hasta Pérez de León para ir a conocer una reserva que tiene alrededor de 5 cataratas. Bueno, no las vamos a visitar exactamente hoy, las vamos a ir a visitar mañana, pero como son alrededor de las 3 de la tarde, primero vamos a ir a almorzar y luego vamos a ir a buscar dónde quedarnos para que nos acompañen. ¡Gracias! 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 A ver si pueden traer alimentos para preparar. Aquí, bueno, las 3 cabañas que ellos tienen para alquilar, sí las tienen que reservar con mínimo 2 o 3 días de anticipación para que no se vayan a quedar sin espacios. El costo de la entrada de la reserva es de 2.500 colones por persona. Esta reserva cuenta con gran cantidad de senderos y de cataratas que se pueden observar. Llegando a la reserva también cuentan con un parqueo en la parte más afuera, por si adentro también se llena, porque si no me equivoco, más adentro igual hay un parqueo. Amigos, ya hicimos el pago de la entrada a la reserva, entonces vamos a adentrarnos y ir a recorrer diferentes senderos. Hay unos senderos que son aproximadamente de 2 horas, aproximadamente 2 o 4 horas y el más largo que es hasta llegar al final son alrededor de 4 o 6 horas. Entonces vamos a ver si los podemos recorrer todos, si podemos hacer todo el recorrido porque realmente es demasiado, demasiado grande el lugar, entonces vamos a recorrer todo lo posible. Lo bueno de esta reserva es que realmente tienen todo muy bien marcado, todos los senderos, incluso los tienen hasta con rótulos, con informativos. Yo vine hace como 2 años y no era, no tenían tanta información, ahora realmente sí tienen demasiada información y es bastante bueno porque mientras uno va recorriendo va aprendiendo sobre todo lo que tienen aquí. Amigos, bueno, este es el jardín exótico o el jardín que tienen marcado como memorial, la mayoría son puras plantas exóticas que en algunos casos pueden ser invasoras. Todo esto ha sido, o plantas que han nacido aquí o que han sido traídas. Todo es un jardín muy lindo, muy bonito. Amigos, llegamos al primer cruce donde hay un desvío del sendero principal. Aquí está lo que es el sendero a las cataratas, hay 3 cataratas, entonces vamos a irlas a observar todas. Amigos, y mientras vamos recorriendo este sendero, quería darles un dato importante para que aprendan un poco, os informen. Todo esto que vemos aquí, todo este tipo de bosque, antes no estaba, estaba todo totalmente destruido porque todas estas zonas habían sido ocupadas por la agricultura y la ganadería. Entonces, estaban totalmente destruidas. El creador de este proyecto, o de esta reserva, fue Ian y Jenny, que lo fundaron en 2002. Ellos compraron una finca ganadera de 60 hectáreas, aproximadamente, que bordea totalmente el Parque Nacional del Cerro Chirricó, o el Parque Nacional Chirricó, perdón. Posteriormente, ellos, ellos han ido comprando durante años, o compraron, porque bueno, ya como les decía, Ian ya murió hace ya 14 años, si no me equivoco. Ellos al principio compraron únicamente 60 hectáreas, ya después de ahí, si no me equivoco, a lo que estuve investigando, compraron alrededor de 6 fincas pequeñas, para un total de 283 hectáreas, las cuales han ido reforestando durante todos estos años. De las 283 hectáreas que les decía aproximadamente, que ya ellos compraron para lo que es la reserva, alrededor de 70 hectáreas son de bosque primario, donde se alberga de toda cantidad de aves, tipos de mamíferos, insectos, plantas. La reserva se ha dedicado a la conservación y la reforestación del bosque nuboso, ya aquí vamos llegando a la primera catarata, ya se las voy a mostrar, vamos a bajar, terminar de bajar el sendero. Amigos, ya estamos llegando a la primera catarata, que no hemos ni llegado, y solo con escucharla, no sé si lo escucharán en el video, el sonido del agua es increíble. La caída de agua es impresionante, tienen que verla. La caída de agua es impresionante, y solo con un buen seminario, los pedazos, lostestas y losc punya que close air, ya vamos hacia la última hacia la última catarata que se llama catarata don víctor ubicada ya al puro final de la reserva y sigamos caminando a ver que nos encontramos en esta catarata este sendero por el que vamos caminando está peligroso un barranco ahí bien inmenso no salva nadie amigos ven que impresionante el tamaño de este árbol no sé si notan el tamaño de ese árbol es inmensamente grande wow vean que inmenso que es sin comparación mía ya casi estamos por llegar a la catarata víctor realmente la la llegada de esta última catarata es bastante bastante fuerte porque si hay que subir bastante bastantes metros calculo que yo he subido ya como más de un kilómetro solo subiendo y aquí estamos descansando con esta hermosa vista un bosque bien frondoso pura bambú y ahí está el rotulito de la catarata ya casi llegamos nos falta poco vamos a seguir caminando vamos a tomar agua y seguir caminando para llegar esta es la catarata víctor amigos y con esto concluimos todo el viaje a la reserva esta es la última catarata que se puede visitar allá quedó un compa tomándose una birra aproximadamente demoramos cuatro horas hasta llegar aquí ahora nos vamos a devolver a ver cuánto tiempo demoramos viniendo de la última catarata se va por un sendero que se llama los pexales que prácticamente todo esto es un bosque secundario está todavía en etapa de desarrollo para pasar a primario pero quiero que lo vean todo es árboles bajos hay unos que otros altos como estos de aquí pueden ver ahí al fondo se ven unos altos pero todavía no está todo no está totalmente totalmente pienso yo que he desarrollado amigos seguimos bajando aquí para llegar a la base y algo muy tuanis que de verdad me me gusta bastante es que cada turista que me que me me topo bajando es que son muy amables hasta conversan contigo te hacen preguntas y la verdad que son muy muy amables a comparación que en el recorrido me encontraba a dos trabajadores creo que son trabajadores y la verdad que ni punto de semejanza a los turistas la verdad que son muy tuanis los los turistas igual sabe hace tan agudo tiene un sonido tan agudo nunca la había escuchado otro acto interesante que no les había mencionado ahora que me encuentro aquí un tanque de agua a lo que leí aquí el agua es totalmente potable proviene de manantiales y únicamente lo que utilizan para para limpiarla son filtros son filtros nada más para lo me imagino que es para limpiar lo que es algún desecho o basura entonces para que sepan ese dato el agua aquí es totalmente potable y amigos hasta aquí llega el vídeo de hoy el recorrido la verdad estuvo bastante intenso más que todo lo que fue la ida ya ahorita vamos a ver cuánto llevamos de tiempo salimos a las 11 y media y son las 12 y 33 12 y 33 ahí para que vean 2 y 33 y demoramos una hora bajando es que prácticamente todo lo que queda el recorrido es bajar nada más y este y eso es todo amigos espero que en verdad les haya gustado el vídeo y que este esfuerzo es a venir hasta acá a conocer este lugar increíble haya valido la pena espero que les haya gustado y que comenten y vayan a seguirme a mi instagram y lo principal suscríbase en cura vida nos vemos